Oh no, yeah, yeah, oh no, 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 Luis, Nera Esto es una canción para la mujer a la que amas Solamente digo palabras que no son suficientes Para decirte lo que siento y lo que pienso Tus ojos me iluminan cuando me miras Tus labios me hacen temblar cuando me ves así Te amo y te amaré y aquí siempre estaré Para poder regalar tu no sonrisa y despertarte Te amo y te amaré y aquí siempre estaré Decir que eres mi amor, que eres mi luz y mi vida Te amo y te amaré y aquí siempre estaré Para poder regalar tu no sonrisa y despertarte Te amo y te amaré y aquí siempre estaré Decir que eres mi amor, que eres mi luz y mi vida Mañana me levanté, me imaginé que pasaría Encontrarme más gemela, esto es lo que quería Con una simple mirada, con una sonrisa en tu cara Por ti y solo para ti te entrego las llaves de mi corazón Sabes que no soy perfecto, que cometo errores Pero no es razón pa' que un día esto se acabe Solamente te pido que me ames como yo Y entonces comprenderás que nuestro amor no tiene fin Solamente digo palabras y no son suficientes Para decirte lo que siento, ni lo que pienso Tus ojos me iluminan cuando me miras Tus labios me hacen temblar cuando me ves así Te, te amo y te amaré y aquí siempre estaré Para poder regalar tu no sonrisa y despertarte Te amo y te amaré y aquí siempre estaré Decir que eres mi amor, que eres mi luz y mi vida Te amo y te amaré y aquí siempre estaré Te, te amo y te amaré y aquí siempre estaré Decir que eres mi amor, que eres mi luz y mi vida Te amo y te amaré y aquí siempre estaré Te, te amaré para poder regalar tu no sonrisa y despertarte Te amo y te amaré y aquí siempre estaré Decir que eres mi amor, que eres mi luz y mi vida Te amaré y aquí siempre estaré Gracias.